Cada cosecha es un recorrido de aprendizaje y descubrimiento, impulsado por el fervor de concebir un vino que se defina a sí mismo y también refleje mi esencia. La Vendimia 2022 fue excepcional y quedará grabada en nuestra historia. Una odisea creativa donde la esencia de Luján de Cuyo se funde para entregar un Malbec con voz propia, vibrante, seductor y refinado. Desde su creación a principios de este siglo, Golden Reserve Malbec ha sido el tesoro de Trivento y hoy, más que nunca, representa la excelencia que nos distingue. Los reconocimientos recibidos son un tributo a nuestra dedicación.